Pensando en ti Para enamorarte y tus recuerdos se me escapan Y en un acorde que he robado Miren las palabras que buscan tus besos En un lugar equivocado Porque está acá lejos, corazón travieso Pensando en ti como siempre estoy Cuando me enamoro siempre pierdo la partida Pensando en ti en mi habitación Que huele a tabaco, a perdedor y a despedida Te escribo para que te acuerdes Que un día tus hombres decían te quiero Pero la soledad me envuelve De ti ha de frío, niebla de febrero Quizá tenga suerte y pueda llamar tu atención No sé cuándo escucharás esta canción Si será tarde pa' luego Así es el juego del amor Siempre se pierde la ocasión Yo la perdí Pensando en ti Pensando en ti No quiero mentir En mi cuerpo ya no hay sitio para amar Pensando en ti Tengo que admitir No tienes la culpa de lo que ha sido mi vida Si en un momento del pasado Quizá nos cruzamos y no supe verte O es que no estabas preparado No quiero que el alma de mi mala suerte Pensando en ti Tengo a respirar Me entrego a mil cosas Y mi alma se sostiene Pensando en ti Debo confesar Que sigo adorando cada cosa que tú tienes Me muero cuando me suspiras Que solo soy alguien cuando tú me miras En este frío de febrero Quisiera gritar que yo te di primero Quizá tengas suerte Y pueda Llamar tu atención No sé cuándo escucharás esta canción Si será tarde pa' los dos Así es el juego del amor Siempre se pierde la razón Yo la perdí Pensando en ti Si será tarde pa' los dos Cuando te pierde la razón Que��라고 Esto no la perdí Si será tarde pa'los Pero no te pierde la razón Que no te pierde la razón Como te pierde la razón Yo la perdí La verdad Gracias.